Al mediodía y después Luis Bremer, y así va la programación de la querida 750. El día está bastante bien, ¿no? Poco fresco para verano porteño todavía, al menos. Algo ventoso, pero me parece que está disfrutable. Nosotros le vamos a poner una pequeña piedra en el zapato hablando de impuestos en el comienzo, y por eso lo escuchábamos al Kun Agüero. ¿Vieron que lo que dijo el Kun, lo dijo bien? Es un pensamiento de rico, pero lúcido, aceptando alguna forma de impuesto, pero oponiéndose a que se metan con su patrimonio. No hay problema, porque lo dijo bien y uno puede estar de acuerdo o no, según cuánto le duela el bolsillo, posiblemente. Pero el Kun manifestó algunos datos generales, así a la pasada, que rápidamente fueron tomados por la derecha vernácula, la que le digo vernácula como que es la de aquí, pero es la derecha de cualquier parte del mundo. Imagínense, López Murphy, Milley, Teta, Bullrich, cuando escucharon eso, estaban felices, era música para sus oídos. Así que le pedí ayuda a la doctora Julia Estrada, al CEPA, para que me permitiesen desarrollar un poco la intuición de que el tema presentado por el Kun no tiene tanto asidero. Y vamos a dar algunos ejemplos al paso, y después también datos irrefutables. Mire, hay más peso de impuestos a la propiedad, por ejemplo, en Francia. Incluso en Dinamarca, hay mucho peso de impuesto a la renta o a los ingresos, que es el famoso impuesto a las ganancias de acá. Además, la presión tributaria es 10 puntos más alta en Europa que acá. Escuchó bien, 10 puntos más alta en la presión tributaria en Europa que en la Argentina. ¿Cuánto se recauda de impuestos patrimoniales en la Argentina? 4.3%. En Brasil, 4.6%. En Francia, 12.24%. En Dinamarca, 4%. Para tomar algunos de los ejemplos. ¿Cuánto se recauda en impuestos al consumo? ¿Cuánto pesan en nuestra vida? 48%. En la Argentina, 43%. En Brasil, 26%. En Dinamarca, 30%. Pero después vienen los impuestos a los ingresos. 18% en la Argentina, 21% en Brasil, 26% en Francia, 63% en Dinamarca. Tomás Piketty, el tipo más conocido que hay hoy día en el mundo de la economía, no sé si el mejor, pero un tipo muy leído, habla en la concertación de sus libros, en la concentración de la riqueza. Habla en el mundo, el 10% más rico tiene el 76% de la riqueza. En América Latina, un poquito más, el 77%. ¿Cuánto pesan los impuestos progresivos a los más ricos sobre la recaudación total? 41% en América Latina, 55% en Europa, Kun. 41% en América Latina, 55% en Europa. La presión fiscal diferenciada, 37% en Europa, 21% en América Latina. Mucho más pesado allá, porque acá los ricos han tenido muchísimo mejor lobby. Son los que han armado las leyes, los que han armado los países, y fueron construyendo este sistema de impuestos. Así que, para nada hay una situación abusiva en la Argentina. Los abusos, en todo caso, están del lado de los ciudadanos contra el Estado. Y cuando los grandes empresarios, con su ejército de contadores, roban al Estado, le meten hambre y desamparo a una parte muy importante de la sociedad. Podríamos acordarlo del impuesto al patrimonio, si supiéramos que de verdad se pagan los impuestos que corresponden por parte de los que ganan mucho, pero mucho dinero en la República Argentina. En impuestos, afuera es peor. Recuérdelo cuando el tema salga a la mesa familiar y ahí aparece el cuñado que le va bien, el que echó buena, despotricando contra los impuestos, porque enseguida, antes estaba de acuerdo con usted, pero ahora despotrica contra todo, como rico, y va contra los impuestos. Ustedes díganle, perdoname, a su hermana, y respóndale, sin ánimo de pelea, acá es mejor que en ningún lado. Metete eso en la cabeza. Patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran, anual, te cobran, ¿ok? Entonces, ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos. Entonces, bueno, tenés varios países que no te cobran, entonces yo a lo que voy es, escuchen bien, si vos generás ingresos, hay gente que por ahí también, también a la gente les gusta, les gusta claramente pagar menos, ¿no? Entonces, a mí no me molesta pagar los ingresos. Entonces, si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, ¿entendés? Entonces, no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagás el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagás el 50, por ejemplo. Pero vos estás generando plata, entonces si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura, en cualquier parte del mundo, que hay lugares, un montón de países, me parece que si vos ya estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, ya pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más? Me quedé pensando en las declaraciones del Kun Agüero, Víctor Hugo, con las que vos comenzabas analizando el programa, y cómo fue utilizado por los medios, recién lo decías vos, negro, ¿no? Cómo fue manipulado lo expresado por él. Me parece que abre un debate interesante. Primero, a partir de estos datos que vos hoy contabas de lo que pasa en el mundo, precisamente con el impuesto al patrimonio. Pero a mí me parece que el planteo que hace el Kun Agüero es realmente extraordinario, porque hace un planteo de una base económica insisto, importante, que no fue tenida en cuenta. Si recordamos, el Kun plantea que él está de acuerdo con pagar impuesto si se quiere a las ganancias, a los ingresos. Y él dijo, yo pago hasta el 50%, no tengo problema de pagarlo. ¿Por qué no tengo problema? Explicó, porque ese dinero que a mí me dan genera movilidad. Esta palabra se la estoy agregando yo, pero el concepto que él expresa es el ingreso tiene que pagar, porque precisamente genera una movilidad económica, genera un circuito económico, está bien. Y él lo que se pregunta es, ¿por qué un patrimonio que no genera movimiento económico, que no genera ingresos, que no genera ganancias, que no genera producción, tiene que pagar? Y él expresa que entonces no está de acuerdo con pagar. Pero me parece que se está perdiendo de vista el planteo que él hace. ¿Qué es interesante? Uno cree humildemente que toda aquella persona que tenga más de una propiedad, o en todo caso, luego de la propiedad que es propia para vivienda, que pague si tenés una quinta, dos quintos, tres departamentos, a mí me parece que sí. Que hay que pagar, sobre todo para equilibrar la sociedad. Ahora, me parece que el planteo del Cunagüero es interesante. Es muy interesante, más allá de lo que algunos medios quieran instalar. Continúa el acampo y la movilización en la 9 de julio de distintas organizaciones sociales, movimientos piqueteros, que continúan acampando, que continúan con su reclamo al gobierno nacional por planes sociales, por programas sociales. Lo primero que quiero decir es que están pidiendo programas sociales. No hay que detenerse en si el problema es que haya gente que se movilice o corte calles por pedir un programa social. La pregunta es por qué cada vez son más los que necesitan programas sociales. Dicho esto, continúo. La televisión muestra a esa cantidad de gente como una especie de enemigos internos, como el problema que vive la sociedad. Los diarios, lo que generan permanentemente, es la noticia en torno al caos en la ciudad, los cortes en el centro porteño. En muchos casos hay canales de televisión que mandan a sus cronistas para que vean si pueden enganchar a alguien que les diga que están pagos, o enganchar a otros que les hable de la organización de esas movilizaciones. ¿Por qué? Porque lo que quieren es sostener su discurso de que ahí queda visibilizado en esas marcas el clientelismo político. Pongo este tema sobre la mesa porque me parece que nos permite analizar ciertas actitudes sociales y ciertas estrategias mediáticas que siempre son más fáciles para ejercer cuando son los vulnerables los que están en el centro de la noticia. Socialmente, lo primero que hay que decir es que cuando hay millones y millones de argentinos y argentinas que carecen de derechos, de derechos fundamentales, como el de comer, el de tener una vivienda, el de acceder a la salud, esas necesidades, esa falta de derechos prioritarios genera este tipo de situación. Esas necesidades, al ser prioritarias, hacen que un país tenga este nivel de conflicto. Cuando los derechos básicos están vulnerables, están vulnerados, perdón, es lógico, entonces, que la lucha por recuperar esos derechos choquen, confronten, con los derechos de aquellos que no tienen esas urgencias. El modelo no puede ser más hipócrita. Les exige a quienes previamente marginó que estando fuera del modelo, ellos cumplan las normas y las leyes del modelo. Te expulso, te echo, pero te sigo exigiendo que cumplas la ley, la norma de aquel modelo del cual te expulsé. Eso es una enorme hipocresía. Ahora bien, parece que nos cuesta entender que nadie va a un piquete o a cortar por una voluntad individual o porque no tiene nada que hacer. Algunos dicen, bueno, hay que comprender también a la gente que sale a trabajar y que cuando pasa con su auto tiene un piquete y está 20 minutos ahí trabado, entonces empiezan los insultos y empiezan los gritos. Bueno, también hay que entenderlo. Claro, el problema que tenemos como sociedad es que el grito y el insulto y el enojo aparece cuando nos tocan un derecho. Ahora, ese insulto, esa bronca y ese enojo no se expresa cuando vemos que cada vez la pobreza crece más. El problema entonces está ahí. No veo a los medios haciendo notas a las centenares de familias que viven, por ejemplo, en la calle y la ciudad de Buenos Aires. Solo son noticias si algún irracional y criminal los prende fuego. Mientras tanto, no. Eso no genera ni enojo, ni reacción, ni bronca. Lo que genera es enojo, reacción y bronca cuando esos marginados se expresan y se movilizan. Los medios titulan caos cuando hay un piquete, cuando en verdad el verdadero caos lo viven, por ejemplo, 18 millones de argentinos que son pobres. ¿Qué desnuda esto? Que la mirada mediática y la mirada de una enorme porción de la sociedad es desde una matriz de una profunda incomprensión, de una profunda insensibilidad y de una profunda carencia de valores para entender que cuando hay derechos básicos vulnerables es lógico y hasta sensato que haya conflicto social. ¿Se expresa en un piquete? Sí. Se puede expresar también de miles de maneras. Quizás si algún día lo entendemos exigiremos una sociedad más justa. La columna de Fernando Borroni es un piquete.